¿Qué es el uso de la secuenciación masiva? Actualmente, para el estudio de las comunidades microbianas, es fundamental el uso de las técnicas de secuenciación masiva. Gracias a estos equipos, nos encontramos explorando la composición de la microbiota subgingival de individuos con diferente origen geográfico. Y a nivel in vitro, estudiamos cómo cambia el patrón de expresión génica en los biofilms orales que sometemos a diferentes condiciones.